Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar del darwinismo y de su impacto en la ciencia y en la sociedad. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Bueno, la primera pregunta, pues la verdad que no está de acuerdo con... No está a mi altura cultural, no estoy a nivel de respondértela. La segunda, del caos, pues sí. Solo tienes que ver mi habitación. Todo en caos, pero bien limpio y recogido. Hombre, a ver, si Darwin decía eso, sería por algo. Y si en el orden hay caos, pues en el caos hay orden. O sea, es todo así. Es la relatividad esa de Darwin y todos estos. Existe una teoría del caos que dice que a través del caos se puede llegar a hacer, de un pequeño cúmulo de caos, por así decirlo, puede sacar abstracciones que pueden ser cosas más concretas y que de hecho de las cosas concretas se puede producir el caos y que se relaciona una cosa con otra. Entonces, del caos sí que a veces se puede llegar a sacar pequeños hilos de concrecciones y de cosas que sí. Sí, pero no creo que fuera precisamente caos. Sí que fue por una explosión. No sé si fue o no casual. ¿Sabes? Te quiero decir, pero bueno, algo provocó que eso explotara, una fusión de gases, algo similar. Y en función de eso se adaptaron los materiales y los seres vivos que había, los microorganismos, se adaptaron para evolucionar o acabar en lo que estamos siendo ahora. Entonces, sí que creo que hubo un poco de caos, puesto que es una explosión, algo que se expande y algo que sigue expandiéndose, pero que de ahí se provocara por arte de magia algo, no. ¿Sabes? No fue por arte de magia, evidentemente, fue porque las cosas se adaptan. Bueno, la selección natural es la capacidad de cada especie de adaptarse a su medio, al medio en el que vive. La selección natural es que, según el proceso de los años, quien esté más adaptado a las condiciones, pues sobrevive. Bueno, la selección natural es un hecho, es un proceso que se da a través del cual, a través de la evolución y de la genética, bueno, y de muchos otros factores, que no es el más fuerte sobrevivir, pero la cosa es que a través de la adaptación al medio se van los individuos o las especies o lo que sea, que no se pueden adaptar mejor, son las que van cayendo. Cuando un organismo no está adaptado para sobrevivir en un medio, al final no sobrevive. Eso es la selección natural. Al final solo quedan aquellos organismos o aquellos seres que sí que están adaptados al medio. Yo creo que era cristiano porque en la sociedad en que nació, pues el cristianismo tenía una gran influencia. Ahora el hombre fue capaz de ver más allá del cristianismo. Hombre, yo creo que debería ser ateo porque su manera de pensar no le llevaba a pensar como los cristianos en el creacionismo y en todas esas historias. Yo creo que no tiene nada que ver que Darwin fuera cristiano o ateo. Pero realmente era un científico, expuso su teoría y luego sus creencias yo creo que las tendría que dejar aparte, con lo cual no creo que fuera cristiano ni ateo. Creo que no es relativo, no lo sé. Supongo que en aquella época casi todo el mundo lo sería. Lo primero es que el tío tendría un par de ojos y vería las cosas de otra forma. Y él vería igual una salamandra que al final es como que a un pez le salen patitas porque sale del agua. Y el tío decidió que lo que le habían contado no se lo creía, lo que no tiene nada que ver con que fuera o no cristiano. Entiendo que cristiano no, creyente igual sí. Muchas gracias por esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Pulleiro. Él es bioquímico y profesor de ciencias. Muy bienvenido al programa, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión el tema que vamos a tratar casi te vamos a utilizar como un diccionario porque el tema está lleno de conceptos que hay que aclarar. Entonces vamos a hacerte muchas preguntas que esperamos nos puedas aclarar. Vamos a intentarlo. En primer lugar, la primera definición, ¿qué es el darwinismo? El darwinismo es una teoría científica que contiene las ideas de Darwin acerca un poco de cómo se han generado todos los seres vivos, cómo se han desarrollado o evolucionado todos los seres vivos. Esa es la teoría científica que habla de eso. ¿Cuál es la historia del darwinismo? Mira, es una historia interesante. Darwin con 22 años, 22 añitos, se enroló en un barco británico, el Beagle, un barco de la Armada Británica, que iba a dar la vuelta al mundo. Tardó cinco años en dar la vuelta al mundo. Él se enroló como naturalista con la intención de estudiar plantas, animales, etc. Bueno, dio la vuelta al mundo, pero sobre todo hubo un lugar que le marcó. Fueron las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos están a unos mil kilómetros de la costa de Ecuador. Están allí aisladas. Entonces resulta que algunos pájaros, los pinzones, habían emigrado de la costa a las Galápagos. Y allí fueron adaptando. Empezaron unas comían gusanos, otras frutos duros. Entonces tenían picos fuertes, había diferentes tamaños, diferentes colores. Él observó cambio. Hay que darse cuenta que él, antes de eso, era fijista, como mucha gente de la época, que pensaba que no había ningún cambio. Entonces él estaba pensando que no había cambio. De repente se encuentra eso y dice, no, aquí hay cambio, aquí hay algo. Eso está cambiando, los animales cambian. Entonces él fue creando una teoría con los años, ¿verdad? Tardó mucho en publicarla, pues se daba cuenta que era un gran cambio con las ideas predecesoras. Él la publicó en 1859, sobre todo porque un amigo, Alfred Wallace, le envió una carta con unas ideas parecidas y dijo, bueno, esta me va a pisar mi teoría. Así que lo publicó. Fue un éxito rotundo. Y bueno, tardó unos años en aceptarse por todos, ¿no? Al principio hubo críticas, críticas severas, lo pintaban de mono, ¿no? Pero al final, los científicos de la actualidad, pues lo aceptan. ¿En qué crees que Darwin se equivocó y en qué crees que Darwin tuvo razón? Bueno, tuvo razón en la teoría. Básicamente la autoridad dice cuatro cositas, a ver si te parece que tiene razón o no. Dice lo primero, nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir. Yo ayer me puse a hacer un cálculo, tengo gatos en casa, ¿no? Oye, calculé que, bueno, tienen cuatro crías al año, que son pocas, pueden tener más. En cinco años una pareja de gatos puede dar origen a 250 gatos. ¿Te imaginas que pueden vivir todos? ¿Cada pareja de gatos en cinco años se convierten en 250? Evidentemente no. Bueno, la naturaleza no hay recursos para todos y mueren muchos, ¿no? Pero fíjate, entre ellos hay diferencias, diferencias heredables. Esas diferencias hacen que ante lo que les van a sobrevivir, que es la muerte de la mayoría, unos resistan mejor que otros, unos se adaptan mejor y sobreviven mejor que otros. Entonces va habiendo un pequeño cambio, van cambiando. Ese cambio, es el transformismo del que habla Darwin, ¿no? Hace que las especies cambien y varíen. Eso es un poco su teoría, ¿vale? Nacen más individuos, unos son diferentes de otros, actúa la selección natural, que unos viven, otros no. Entonces, como viven los que mejor se adaptan, con el tiempo las especies cambian. Eso es la teoría. Ahora, ¿en qué él se ha equivocado? Como decía hasta aquí, es correcto, ¿no? Pero fíjate, él observó lo siguiente. Él observó en los pinzones cambios, pero es que todos eran pinzones. Él nunca observó un cambio que el pinzón de repente le apareciera un órgano nuevo, cambiase a ser mamífero, por decir algo, ¿no? O sea, esa evolución de la que habla Darwin es la microevolución, que todos aceptamos, es correcta. Ahora, Darwin se puso a pensar y dijo, oye, si le ponemos millones de años y empezamos a pensar que, bueno, que a lo mejor con el paso del tiempo aparecen órganos nuevos más complejos y hay la transformación. Por ejemplo, los científicos dicen que de los mamíferos, donde las aves salen los mamíferos. Tienen que aparecer pelo, pulmones. Esas cosas es lo que yo creo que Darwin se ha equivocado. La selección natural que tú has mencionado antes es sinónimo de evolución. Bueno, la selección natural es lo siguiente. Los individuos en la naturaleza se adaptan, no todo es igual. O sea, el que mejor se adapta sobrevive. Eso es la selección natural. Mira, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Los elefantes. Hay elefantes en la selva, hay elefantes en el desierto, hay elefantes en todas partes, ¿no? Bueno, en todas partes. En cuatro o cinco lugares diferentes. Pero, ¿cómo crees que son los elefantes de la selva? ¿Más grandes o más pequeños? Esa es la pregunta que te hago. Son pequeñitos. ¿Por qué sabes por qué son pequeñitos? Porque en un ambiente con mucha vegetación, ¿qué elefante crees que sobrevivirá mejor? Pequeñito. Los elefantes de la selva no son muy grandes. Sin embargo, los del desierto son enormes. Entonces, digamos que el elefante que vive en diferentes ambientes, pues la selección natural ha hecho que en un ambiente de selva, el más pequeño viva mejor y sobreviva. Es el que mejor vive, es el que soporta las condiciones. En un entorno como un desierto, cuanto más grande, mejor resistes esas grandes caminatas de varios días para encontrar agua. Entonces, el darwinismo y la evolución no son lo mismo, porque el darwinismo en realidad era antes del darwinismo. O sea, hubo gente en toda la historia que pensó en la evolución. Pocos, poquitos. Fue cuando vino Darwin que, digamos que puso las ideas un poco más claras y fue capaz de explicar el mecanismo. Entonces, no es lo mismo evolucionismo que darwinismo, pero hoy en día están tan entremezclados que la gente los mezcla. Digamos que evolucionismo empezó antes y darwinismo comenzó en 1800 y pico, ¿verdad? Pero sobre todo porque fue capaz de explicar con la selección natural el procedimiento que podía explicar el cambio. ¿Existe alguna evidencia de la evolución darwinista? Bueno, mira, aquí mucha gente te dirá que sí, yo te diré que no. ¿Por qué unos dicen que otros dicen que no? Pues muy simple. Aquí hay un paradigma, salvo que es un paradigma, ¿no? O sea, una idea básica. Hay personas que dicen, mira, yo no creo en Dios, yo quiero explicar el origen de la vida, pues sin Dios, en base a los mecanismos, por ejemplo, que expuso Darwin. Hay gente que dice, no, no, yo creo en Dios, Dios es el creador. Es un paradigma. Entonces, uno cuando realmente tiene el paradigma de que Dios no existe, busca explicaciones. Entonces verá evidencias donde mejor otra persona no las ve. No las ve. Vale, por ejemplo, aquellas personas que son creyentes, que creen que Dios ha creado a los seres vivos, dicen, pues eso no me convence, no me convence. Entonces, hay algunos problemas, hay algunas evidencias, pero hay algunos conflictos que no son capaces de explicar los evolucionistas. Por ejemplo, mira, el registro fósil, si tú miras al Gran Cañón del Colorado, hay unos dos kilómetros de estratos, allá hay fósiles. Entonces, es verdad que ahí hay una, digamos, una transición de lo simple a lo complejo. Los fósiles de los estratos más bajos son más simples. Entonces, ¿qué ocurre? Un evolucionista ve evolución. Un creacionista ve no, no. Es que esos son nichos ecológicos. Ante un diluvio, por ejemplo, los nichos más bajos, más cerca del agua, fluviales, fueron los primeros que fueron destruidos, están ahí sus restos. O sea, digamos que uno, según el paradigma que tiene, busca evidencias a favor o en contra. Hay un gran problema de los evolucionistas, que es el siguiente. Como te dije antes, ellos quieren explicar todo con pequeños cambios, ¿verdad? Claro, entonces, pequeños cambios, significa que para pasar, por ejemplo, de un ave a un mamífero, hace falta muchos años, millones de años, y hace falta un montón de intermedios de una cosa y la otra. Pues bien, no han aparecido los intermedios. No hay especies intermedias. Entonces, eso es un gran problema. De hecho, han tenido que cambiar la teoría para adaptarse a eso, a poder explicar, oye, ¿cómo explicamos que no haya eslabones intermedios? Si hace falta, si la teoría es puro transformismo. De hecho, decía Hawking, sabemos el científico inglés, decía, bueno, o somos capaces de explicar las cosas por pequeñas transformaciones o recorremos al milagro y no queremos recorrer al milagro. Claro que no. Evidentemente, esos eslabones intermedios que faltan debieran incluso manifestarse hoy día. Debiéramos ver especies con eslabones intermedios. Sí, pero dicen los científicos, hoy no hay evolución. Está parada. Dicen, me sorprende que digan eso, ¿no? Dicen, hoy no hay evolución. O sea, o no somos capaces de apreciarla porque hay que mirarla en un gran periodo de tiempo, ¿no? Pero hoy no vemos la evolución. Dicen ellos, porque estamos viviendo en 100 años una persona. Dice, la evolución se mide, no en decenas de años, sino en millones de años. Dicen ellos eso, ¿no? Hay una cosa que quiero comentar también. La selección natural, en la época de Darwin ya empezaba a funcionar la selección artificial. 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 Eso lo usan todos los días. ¿Tú no ves razas de perros nuevas cada poco? ¿Cómo consigue una raza de perro nueva? Bueno, pues ellos cogen unas camadas de perros y dicen, ¿quiere un perro con ese morro largo o cierto color o cierto tamaño? Van eligiendo de esa camada a los tipos que ellos quieren, ¿no? Se reproducen entre ellos y con el paso del tiempo consiguen, pues, lo que es un tipo puro, ¿no? Que sale una raza nueva. Pero ahí es el ser humano el que ha intervenido. La selección natural es la naturaleza a la que interviene. Es el que defiende al más apto, al que puede mejor sobrevivir. ¿Con qué desafíos se encuentra el darwinismo desde la paleontología? Bueno, antes te he comentado que quizá el registro fósil es una de las cosas que más anima a los darwinistas, ¿no? Pero también, como te he comentado, tú, fíjate, antes hablamos de que no encuentran eslabones intermedios. O sea, ellos encuentran, fíjate, ellos encuentran especies estables. Incluso, fíjate, hay dos o tres detalles que los trae de cabeza, ¿no? Bueno, ellos dicen que la evolución comenzó hace unos 540 millones de años. Datos de los evolucionistas, ¿no? Y de repente aparece una gran explosión cámbrica. De repente, en un cierto momento, aparecen casi todas las filos, filos es una clasificación, casi todos los filos de animales que hay aparecen todos de repente sin haber una evolución previa. O sea, en la explosión cámbrica, debajo del cámbrico solo encuentran algunos extramatolitos y casi nada. De repente aparecen casi todos los tipos básicos de animales. ¿Vale? Y se mantienen así estables durante mucho tiempo. Luego aparecen dos grandes extinciones. La última hace 65 millones de años que fueron las de los dinosaurios. Entonces, si uno mira la historia con un poco de escepticismo, historia un poco de la paleontología, dice, en realidad, de repente hay una explosión de vida y dos grandes extinciones. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, ellos tienen ese problema. Realmente, ¿cómo pueden explicar la explosión cámbrica? Es muy complicado. Y luego también lo que te comentaba antes, ¿y cómo es que no pueden encontrar eslabones intermedios? Darwin pensaba, bueno, como todavía estábamos, digamos, comenzando la paleontología, cuando la gente investiga mucho, cuando excaven en muchas partes del mundo, aparecerán todos los eslabones intermedios. Pues no han aparecido. No los encontramos. Hay alguno por ahí, como el archocteris, que es una especie de dinosaurio con plumas y vuela. Sí, pero bueno, es uno y puede perfectamente ser una especie estable. De hecho, hoy en día, hoy conocemos el ornitorrinco. Si hubiera aparecido el ornitorrinco, en unos estratos allá, hace mucho tiempo, hubieran dicho, oye, es intermedio entre aves y mamíferos, porque tiene pico de pato, tiene pelos, pone huevos, pero no, es una especie estable de hoy en día. No es una especie intermedia. Interesante y complejo al mismo tiempo. Sí. Más definiciones, Juan Carlos. Definición del fijismo. ¿Qué es el fijismo? El fijismo es una teoría que había en la época previa a Darwin, que dice que nada ha cambiado. En realidad, decían ellos, pensando un poco en la Biblia, todas las especies que vemos aparecieron, o sea, estaban todas, o las metieron en el arca cuando el diluvio, o sea, no ha habido ningún cambio. Eso hoy en día es absurdo lo que no sabemos, ¿no? Darwin nos aclaró también las ideas, ¿no? Y hay que reconocer que él, pues, tiene razón. No, el mundo cambia mucho en todos los sentidos, no solo en el sentido biológico, o sea, es que los seres humanos cambiamos, los animales cambian, hay una pequeña evolución. Eso es lo que llevó a Darwin a pensar la macroevolución, pero una pequeña evolución existe, el fijismo es una teoría absurda, o sea, la verdad que como se pudo proponer, pero estaba ahí, en ese momento la gente pensaba eso. Juan Carlos, más definiciones, ¿qué es el catastrofismo? Mira, hay dos ideas básicas que significan, en el fondo significan evolución y creación. Mira, los creacionistas somos catastrofistas, creemos a una gran catástrofe que es el diluvio, pero no solo la única. Mira, en cambio los evolucionistas son uniformistas, ellos piensan que con millones de años y con, digamos, con las mismas condiciones que hay hoy en día de erosión, por ejemplo, de sedimentación, pueden explicar las cosas. Tú te encuentras ante un cañón como el del Colorado de dos kilómetros de estratos, tú puedes explicarlo en muchos miles o millones de años con una ligera erosión y sedimentación cada año, uniformismo, o puedes explicarlo con una gran catástrofe en dos o tres años. Esa es un poco la diferencia. Catastrofismo, en el fondo, significa creacionismo. Uniformismo, Liel fue el gran creador, significa evolucionismo. Sobre todo eso, que las leyes de la física en cuanto a, sobre todo, sedimentación y erosión han sido las mismas en toda la historia de la humanidad, sino de la vida. ¿Escribió Darwin algo sobre otros aspectos de la vida? Sí escribió, lo que pasa es que no se habla mucho de ellos, no se habla mucho de ellos porque en época que vivimos quedan fatal. Yo hace poco he ido indagando un poco. ¿Tú te imaginas la ley de la selva que la aplicamos a los seres humanos? Eso quedaría fatal, ¿no? Incluso hablaba, habló del machismo, de la preeminencia del hombre sobre la mujer, habló también de la preeminencia de unas razas sobre otras y quiso justificar también por qué no podríamos eliminar porque si somos los más aptos, los más capaces, eliminar razas inferiores. Esto lo escribió él. Lo que pasa es que bueno, hoy se esconde un poco, pero hay gente que dice incluso que los movimientos de inicios del siglo XX, nacionalsocialismo, tuvieron sus raíces teóricas en el darwinismo, ¿no? En esos aspectos del ladrullero. Claro, en esos aspectos, porque en el fondo Darwin propone la selección natural. El más fuerte sobrevive, el que no es más fuerte pues se muere, pero aplicado a seres humanos suena muy fuerte. ¿Y el neodarwinismo qué es? Bueno, evidentemente eso ha ido cambiando las ideas de Darwin, o sea, no las ideas de Darwin, ha ido cambiando lo que es el evolucionismo, ¿no? Porque cuando Darwin propuso su teoría no se conocía nada de genética, no se conocía nada de genética y sobre todo no se habían encontrado, como te dije antes, los fósiles que se habían encontrado. Entonces, ha tenido que irse adaptando la teoría un poco a los nuevos descubrimientos, ¿no? Sobre todo de genética, pero también como te dije antes de los fósiles. Ahora mismo hay gente que ha propuesto incluso una evolución un poco sorprendente, ¿no? Si era difícil explicar esos cambios poco a poco en millones de años, sobre todo de cosas nuevas, como no han encontrado fósiles intermedios, ahora proponen que la evolución es rápida. O sea, que cuando cambian las condiciones ambientales, de repente la evolución puede dar grandes saltos, saltacionismo, ¿vale? Lo cual es más complicado. Estamos hablando del tiempo. El tiempo sí, claro, porque claro, como no han encontrado eslabones intermedios, entonces no se encuentran porque la evolución fue rápida, ocurrió en pocos años. Sorprendente, ¿no? Porque si era difícil explicarla con cambios lentos y progresivos, explícamelo tú un poco de tiempo ahora, pero claro, ¿por qué se ven obligados a proponer esto? Por lo que decía antes, no encuentran eslabones intermedios. ¿Qué piensas del azar, el azar como último motor de la evolución? Bueno, es lo que proponen los evolucionistas, ¿no? Me parece un poco triste que propongan el motor al azar, ¿no? Sabes que los creacionistas proponemos Dios es el motor, los evolucionistas el azar es el motor, el origen de todo, ¿no? Me es muy sorprendente, sobre todo cuando uno conoce un poco de física y conoce termodinámica y cosas de esas, y se da cuenta de que el azar no crea orden, ¿no? El azar no crea orden, más bien crea desorden, ¿no? La entropía. En fin, el gran público a lo mejor no conoce lo que es la entropía, ¿no? Pero en principio yo dejo una habitación sin limpiarnos cuantos días y allí va a desorden, no va a orden, ¿verdad que no? Pues teóricamente debe pasar igual en la naturaleza. Es muy difícil explicar que el azar nos lleve al orden, a la perfección y según los evolucionistas las especies últimas son superiores a las anteriores. El ser humano es el ser más perfecto de la creación, sobre todo por su cerebro, es muy difícil explicarlo por el orden. A mí, desde luego, no me cuadra, vamos. A modo de resumen, ¿en qué puntos tenía razón Darwin y en qué puntos no lo tenía? Bueno, Darwin nos aclaró sobre todo que la evolución existe, ¿vale? La evolución existe porque antes había gente que pensaba que no había nada de evolución. Hay una evolución. Lo que pasa es que Darwin encontró una microevolución como comentamos antes. Es una pequeña evolución dentro de la especie. Hay incluso gente que dice pues a lo mejor llega hasta el gender o la familia. Si miramos, por ejemplo, los felinos, el león y el tigre son felinos. Inicialmente provenían de la misma especie. Se han ido separando, pueden hasta reproducirse entre ellos, pero con el tiempo se van separando, pero siguen siendo felinos. No aparece ningún órgano nuevo. En cambio, con el tiempo, Darwin ha propuesto en la macroevolución que un felino con el paso del tiempo y de los años pueda acabar convirtiéndose en una, no sé qué decir, algo nuevo. No sé qué puede salir después de los mamíferos, ¿verdad? Pero seres con órganos nuevos, estructuras complejas, con cosas que no tenían antes. Eso, la macroevolución, para mí es el gran error de Darwin. Es el gran error de Darwin para mí. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos Pulleiro, químico, bioquímico y profesor de ciencias por acercarnos un poquito luz a este tema tan complejo y tan apasionante al mismo tiempo. Gracias, ha sido un placer estar con vosotros y la verdad que es magnífico poder compartir estas ideas con la gente que ir a escucharnos. De nuevo, muchas gracias. Muy bien, la ciencia es una poderosa herramienta para intentar comprender el mundo que nos rodea y sin duda Darwin descubrió algunas cuestiones muy, muy interesantes. Pero como todo en el mundo científico, nada es una verdad absoluta. Los avances muy habitualmente modifican o indican como error numerosas teorías. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a nuestro espacio de En pocas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y por supuesto la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!